La Maratón de Lectura Durante todo en el país se juntan todos los chicos a leer, pero no solo a eso, sino que se realizan diferentes propuestas. Es muy importante por lo que tiene que ver con lo que es el hoy y el futuro de los chicos. Bueno, contemos de esta Maratón. Aquí, precisamente en el Loris Malaguzzi, participó toda la institución educativa. Si bien vemos imágenes solamente en este momento del nivel inicial. Exactamente. Sí, la Maratón trabajó toda la institución. Este año el lema fue poesía, con lo cual las diferentes docentes trabajaron todas las propuestas. En sala de uno se trabajó todo lo que es nana y canciones de cuna. Sala de dos trabajó todo lo que son rondas tradicionales. Sala de tres poesía para dibujar. Sala de cuatro susurradores. Y sala de cinco lo trabajó a través del teatro. Y luego en los diferentes niveles también se trabajó a través de todos los lenguajes expresivos. Bien, con la participación, por supuesto, de los papás, de la familia. Sí, la verdad que este año fue maravilloso porque tanto sala de cuatro como sala de cinco fue todo realizado por los padres. En sala de cinco se trabajó a través del teatro y ve a los padres disfrazados y bueno, en diferentes roles también fue muy importante. Y en sala de cuatro una actividad maravillosa que son los susurradores, que van a tener algunas imágenes, que es donde el papá le puede susurrar al oído un poema o un verso y la verdad que es como una caricia para los chicos. Claro, la lectura, el libro como un disparador para realizar otro tipo de actividades. Exactamente, la lectura en sí es simplemente un disparador. Ustedes saben que acá en la institución se trabaja a través de todos los lenguajes expresivos. Entonces, no solo es a través de la lectura, sino a través del teatro, a través de un títere, a través de la música. De hecho, en sala de uno también participó el profesor de música, cantando con su guitarra, las diferentes nanas. Así que la verdad que fue muy enriquecedor. Bueno, y sabemos que estamos en época de inscripciones. Los papás eligiendo, bueno, un jardín, un colegio. Y este es un buen momento para que se acerquen a la institución. Exacto, tenemos abierta la inscripción, tanto a lo que es nivel maternal y jardín, primario y secundario. Pueden venir a visitarnos de 9 a 11 o de 14 a 16. Y así conocer, bueno, un poco más de nuestra pedagogía, nuestro sistema de trabajo. Así que, bueno, están abiertas a la comunidad cuando quieran visitarnos. Lo importante es que vengan a conversar, a conocer el proyecto. Eso es lo importante. Yo digo, siempre decimos que hay una escuela para cada niño. Con lo cual es importante que los padres vengan, se acerquen y vean también nuestro modo de trabajo. Betina, te agradezco, un placer como siempre. No, muchas gracias a ustedes y, bueno, invitamos a toda la comunidad educativa a que venga a conocernos.